Metal Deck de Asesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Vemos Al Oído, Demar, porque hay muchas cosas que contarle al oído a los colombianos en la mañana de hoy. ¿Nos quieren meter el gol de una constitución? Y nadie nos ha dicho, ni siquiera este nuevo ministro, Juan Fernando Cristo, que ya está de acuerdo con la constitución, no nos ha querido decir qué es lo que quiere, qué es lo que quiere. Esto, esto, doctor Fernando. La constitución es lo que hace un país, lo que hace una nación, lo que construye un pueblo, es la constitución. Donde nos identificamos, y lo cierto es que no hay ningún punto de coincidencia, ni de identificación de los colombianos con la constituyente que propone Gustavo Petro para darle cabida, juego político y, por supuesto, territorio a los criminales de las FARC y el ELN, como ellos mismos lo han propuesto. ¿Quiénes se suman a la constituyente? ¿Quiénes le han dicho a Colombia que quieren una constituyente? Veamos, ya lo había dicho Pablo Catatumbo, lo había dicho Pablo Beltrán, perdón, del ELN. Pero ahora también lo dice alias Iván Márquez, desde Caracas, en esas conversaciones secretas que se iniciaron con la segunda marca Italia, un grupo terrorista que tiene menos de 1.500 integrantes y que hoy pone al gobierno Petro de rodillas para pedirle perdón por haber matado alias Hermes. Ya hablaremos de ese capítulo, pero escuchemos qué fue lo que dijo alias Iván Márquez sobre la Constituyente. Y a la genial idea de un presidente, soplan vientos constituyentes, despertando la esperanza de las inmensas multitudes. Nadie, ninguno ni ninguna, debe quedarse con los brazos cruzados. Levantémonos todos a reorganizar las instituciones para que sean más justas e incluyentes. Prepáremonos para quitar de una vez por todas esa maldita enredadera jurídica sembrada por las oligarquías solo para enredar a los débiles y de ninguna traba para los fuertes. El gran apoyo de Gustavo Petro a la Constituyente ahora es alias Iván Márquez, con quien se ha intentado doctor Fernando, en la historia de Colombia y durante su actividad terrorista, ocho procesos de paz. ¿De qué ha servido algún proceso? De absolutamente nada con Iván Márquez. Pero no, cuántas órdenes de captura tiene, cuántas condenas por homicidio, por reclutamiento, por terrorismo, por narcotráfico. Pues, pues, exacto, exacto. Ese es el sujeto que está hablando y que quiere una constitución nueva para ellos. ¿Cómo le parece? La constitución que saldrá hecha a la medida del ELN y de las FARC, lo que saldrá de ahí para el país. Y es que eso es lo que planean, pero Juan Fernando Cristo ya salió con la especie. ¿Por qué se fue doctor Fernando Luis Fernando Velasco, el ministro del interior de Gustavo Petro? El hombre que intentó hacer aprobar las reformas y que fracasó haciendo el intento de aprobarlas. Recuerde que el primer ministro del interior fue Alfonso Prada, que hoy... Alfonso Prada, santista número uno, ¿no? El hombre que estaba al frente del CNE que tuvo tremendos cuestionamientos. Alfonso Prada estuvo con Juan Manuel Santos como miembro de su gobierno. Luego Gustavo Petro lo recoge y lo convierte en su ministro del interior. Alfonso Prada hace algún esfuerzo y lo logran aprobar la reforma tributaria que hoy nos tiene a todos castigados en Colombia por cuenta de los excesos de Gustavo Petro que requiere más y más plata. ¿Pero qué pasó después? Entra Luis Fernando Velasco, una suerte de disidente del Partido Liberal porque él, Roy Barreras y otros decían que ellos eran los nuevos socialdemócratas en Colombia. Así se presentaron. Y por ser socialdemócratas, todos terminaron con Gustavo Petro. ¿Qué hizo Luis Fernando Velasco? Hacerle el quite todo el tiempo a la pregunta de cuál es la constituyente que plantea Gustavo Petro. ¿En qué terminó? En que Gustavo Petro le dijo, señor, hasta aquí llegamos, se acabó, necesito a alguien que venga a organizarme el poder constituyente. Y ese no era Luis Fernando Velasco. Por eso se va y llega Juan Fernando Cristo. Juan Fernando Cristo, doctor Fernando, que hace tres semanas opinaba esto de un proceso constituyente en Colombia. Escuchemos lo que decía hace unas semanas Juan Fernando Cristo. La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una asamblea nacional constituyente es una mala idea, pero además es una idea inviable. El gobierno está lejos de contar con las mayorías que se necesitan en el Congreso para aprobar una ley que convoque a esa constituyente. Una asamblea nacional constituyente tiene que ser el fruto de un amplio consenso social en el país, no un instrumento para resolver las tensiones que son siempre habituales entre el gobierno de turno y el Congreso y la rama judicial del poder público en nuestro país. Pero además, la idea de la constituyente no se puede utilizar como una amenaza al Congreso de la República para que apruebe las reformas sociales, la agenda social del gobierno en el legislativo. Es mucho mejor el camino de insistir en la concertación, en los acuerdos, en sacar adelante reformas como la de la salud y las pensiones como producto de una concertación y no de una imposición. Ese es el camino que le conviene a Colombia. Después de haber dicho esto que usted acaba de escuchar y que acaba de ver en video, doctor Fernando, lo mismo nuestra audiencia, ¿qué es lo que dice ayer? Porque ayer, contrario a lo que ocurre siempre cuando llega un ministro de estos que ha designado Gustavo Petro, ninguno da rueda de prensa, ninguno hace ningún tipo de alocución, pero Juan Fernando Cristo sí lo hizo e impuso cuatro puntos para poder ser ministro de gobierno de Gustavo Petro. Uno de ellos, el camino de la constituyente. Escuchen ustedes qué fue lo que dijo ayer. La búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente bajo los parámetros de la constitución del 91, bajo los parámetros de la constitución del 91, es decir, una Asamblea Nacional Constituyente que sea fruto de un acuerdo nacional y no de la imposición de alguien contra alguien. Este país necesita más reformas y no reformas, y no menos reformas, pero reformas consensuadas. Y vamos a abrir a partir de ahora un diálogo con todos los sectores del país. Entonces, dice Juan Fernando Cristo que sí a la constituyente, que él decía que no, pero derivada de un gran acuerdo nacional. Le escuché también. Que incluya a las FARC y al ELN. Es que son las primeras que están en la línea, claro, doctor Fernando. Claro, claro, definir la constitución con las FARC y con el ELN. A los bandidos, eso sí es poner al diablo a hacer las hostias, ¿no? Porque ellos son los que dicen que hay que movilizar a la gente para poder lograr los cambios sociales. Y sí, evidentemente, lo que pretenden es un golpe de Estado, una constituyente que subvierta lo que hoy conocemos nosotros como nuestra constitución. Que además, doctor Fernando, yo no sé si la gente lo recuerde, tiene un amplio componente de lo que pensaba la guerrilla al final de los años 80 y que terminó materializado en esa constitución política del 91 con ese componente socialista que es bastante amplio dentro de la misma constitución. Entonces, ellos fueron los que juraron. Es más, Petro juró sobre mármol hace ocho años que no cambiaría la constitución y no haría una constituyente. Hoy nos damos cuenta que definitivamente lo que se firmó sobre mármol también se podía romper y por eso está haciendo todo lo que había dicho que no haría. Bueno, pero que nos digan qué constitución es la que quieren, qué es lo que quieren, qué es lo que buscan. Acabar la propiedad privada, díganlo. Acabar la empresa libre, díganlo. Acabar la el estado de derecho sobre la base de la participación libre de los ciudadanos en el manejo, el manejo de los asuntos comunes. Díganlo, díganlo. Pero obviamente no lo harán, doctor Fernando. Me preguntaba por el prontuario de alias Iván Márquez. 28 condenas, 198 órdenes de captura emitidas por la fiscalía y Estados Unidos ofrecía 2,5 millones de dólares. Hace mucho tiempo no hay un gobierno en Colombia que recuerde cuánto se ofrece y que busque la captura de este narcoterrorista que está medio. Entendemos que tiene una enorme dificultad en una en la pierna derecha debe ser lo mismo que en su brazo y en un ojo brazo que al parecer perdió. Nadie sabe si es la mano o si es el brazo completo el que perdió en un ataque en su contra. Y ahí está Gustavo Petro dándole oxígeno y Oti Patiño diciendo que lamenta la muerte de alias Hermes, que esa es la razón por la que el general Helder Giraldo, que era el comandante de las fuerzas militares en Colombia, termina por fuera del cargo porque pues parece que no resistieron. El primer general de Colombia que es destituido por tener éxito en su lucha contra la guerrilla. Eso sí, era lo que faltaba, lo que estaba por verse. Sí, que tuvimos varios generales que tuvieron poco éxito en la lucha contra la guerrilla y ese era su INRI, ese era su su carga. No, aquí es el revés, porque tuvo éxito contra la guerrilla en una operación contra semejante bandido narcotraficante, lo destituyen. Alias 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 Hermes, doctor Fernando, que era uno de los más importantes miembros de esa reducida guerrilla de las FARC al mando de alias Iván Márquez en el departamento de Nariño. Es inconcebible. Dar de baja a un criminal de esa calaña significa realmente la paz y el respiro para una comunidad en el departamento de Nariño que estaba azotada por él. Pero todo pareciera indicar es que el hecho de haber dado esa baja, haber dado la orden para que se produjera la baja de un terrorista de las FARC, significó que no siguiera más al frente de las fuerzas militares en Colombia. Y por supuesto, usted le da toda la razón a Oti Patiño, que había dicho que el presidente Gustavo Petro, que él, que el gobierno de Gustavo Petro, lamentaba el fatídico hecho que había terminado con la vida de alias Hermes. ¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo le parece? Entonces hay que lamentar el hecho de la muerte por razones naturales de de tiro fijo, de semejante bandido, la muerte del mono Jojoy, la muerte de en en el Ecuador. Vamos a llamar al bandido ese que estaba en el Ecuador, en la frontera. Raúl Reyes. Raúl Reyes. Bueno, todos hechos fatídicos. Salimos de esos bandidos. Logramos enfrentar el país en el gobierno del presidente Uribe devolverle la paz a los colombianos precisamente en la lucha contra el narcotráfico y ahora no los vuelven a imponer, a instaurar. Y obviamente, mientras tanto, Juan Fernando Cristo no dice una sola palabra de la lucha contra el narcotráfico. ¿Se da cuenta usted? De hecho, ayer, doctor. El narcotráfico. Perdóneme, ayer, de hecho, Gustavo Petro se refirió a la lucha contra el narcotráfico, hablándole a su nuevo ministro, a su nuevo canciller, canciller, no, perdón, embajador en los Estados Unidos, al que acaba de nombrar a Duzán, a Duzán, no, perdón, a García Peña, le decía que el tema no era el narcotráfico. Escuchamos qué fue lo que dijo sobre el tema, sobre el asunto en la posesión ayer. Pues la propuesta de deuda por acción climática es fundamental y le corresponde a Daniel desde la embajada en Washington, adelantarla. Nuestra agenda no es el narcotráfico. La cocaína se está descolombianizando. Y la sociedad norteamericana está cayéndose en el fentanillo, que la mata, la droga de la muerte. Esa ya no es la agenda. Va en vías de superación. La agenda es la vida. Y si queremos mantener la vida en toda su diversidad entre Alaska y la Patagonia, el instrumento es tener la capacidad financiera para reemplazar las tecnologías de la muerte por tecnologías de la vida. Y eso se llama... Pero, ¿qué está diciendo Gustavo Petro que el tema ya no es el narcotráfico, doctor Fernando? Ah, bueno, bueno. Y los Estados Unidos le dirá, pues, nuestro tema si es el narcotráfico. Porque nos sigue llegando cocaína de parte de ustedes y la cocaína es la muerte, la destrucción de los jóvenes, de las familias, de la sociedad entera. La cocaína es la tragedia. Claro, el fentanilo, que está llegando más fentanilo, lo que quieran, digan lo que quieran. Ahí está la cocaína de todas maneras. Y ahí está con lo que representa y lo que representa para las relaciones con Colombia. Colombia, que diga, ¿cómo le parece? Ese ya no es el tema. Ese ya no es el tema. No hablemos de cocaína, ¿por qué? ¿Para qué? No, pues, ¿para qué? Si Petro es del lado y allá, si los que lo apoyaron son los de la cocaína. Entonces, no hay que hablar de ese tema, ¿no es cierto? ¿Qué tal eso? Doctor Fernando, usted me dispensa un segundo para hacer una aclaración, porque veo algunos oyentes. Yo hablé de Nicolás Márquez cuando empezamos la entrevista, y hablé de su fantástico libro sobre el Che Guevara, quien es un asesino, y que hoy, extrañamente, Gustavo Petro, en un trino que sorprendió ayer, no lo menciona, porque para Gustavo Petro, el hecho de que el Che Guevara matara homosexuales seguramente era normal. Para los Castro, matar homosexuales en la revolución era normal, porque no servían para la guerra. Y me han cuestionado porque el MOOC que utilizo para tomarme el café de las mañanas mientras estamos en esta conversación con ustedes, tiene una figura del Che Guevara. Pero, Antonio Garzón, que es uno de los que me ha hablado, mire usted, es una MOOC del Che Guevara, claro, pero tiene un símbolo de prohibido. Ni más faltaba que vamos a hacerle apología al criminal. Al contrario, lo rechazamos. Simplemente esa era la aclaración, doctor Fernando, excúseme el tiempo que me tengo. Dios mío, yo no había visto eso, pero qué horror tener al Che Guevara por ahí cerquita. Personaje siniestro para la vida de Cuba, personaje siniestro. Inclusive fue ministro de industria. Un desastre, una catástrofe llevó a Cuba una situación de deterioro y de crisis. Fue necesario sacarlo, sacarlo a la carrerita, por lo que significaba este hombre. Bueno, y lo de mi ley, lo de mi ley hay mirarlo de cerquita, porque aquí las fotos que nos muestran son las protestas contra mi ley, ¿no? Claro, protestas, doctor Fernando, en la Argentina que se parecen muchísimo a las protestas que en Colombia se hicieron en el marco de lo que llamaron el estallido social y que fue un ataque criminal en contra de instituciones y en contra en su momento del gobierno de Iván Duque, que terminó claudicando y dejando al Estado colombiano casi tres meses a la deriva. Recuerde usted, cuando reaccionaron para retomar el control del país, nos habían bloqueado cuántas veces, cuántas, cuántas veces bloqueos donde mataron gente. Recuerde usted el caso del bloqueo en las Américas, en Bogotá, donde degollaron a un ingeniero que iba en una motocicleta. Recuerde usted el bloqueo de Bogotá, Chocontá, donde murió un bebé que estaba por nacer. Su mamita no logró llegar a Bogotá para que la atendiera en un hospital porque los de primera línea no le permitieron el paso. Murió una niña que tenía dificultades de respiración y venía conectada a un equipo vital en una ambulancia entre Buenaventura y Cali y se murió porque los de la primera línea dijeron si quieren pasar la niña la pasan en brazos y la enfermera les gritaba señores entiendan la máquina que está conectada a la niña que le da soporte vital está al sistema de la ambulancia. Si la bajamos, la niña muere, no les importó, la mataron y a esos a los que defiende hoy el gobierno de Gustavo Petro. Doctor Fernando, la misma característica, encapuchados con cascos, gafas, guantes y escudos atacando la institucionalidad en la Argentina en contra de Javier Milei porque les incomoda por supuesto porque les quita subsidios. Luchando por sus privilegios de mar, es que lo tenían todo en el Estado. El Estado emitía y emitía y emitía dinero para darle la plata a esos sinvergüenzas, a esos peronistas. Entonces están defendiendo lo que es suyo, pero ave María, lo que llevó a la Argentina a ser el desastre que fue después de ser el sexto país más rico del mundo. País lleno de posibilidades de desarrollo convertido en la nada por cuenta de estos sinvergüenzas. Y entonces ahora protestan contra Milei. Claro, van a protestar, pero pero les está pegando duro y les va a pegar más duro todavía. Claro, no les gusta que les quiten los privilegios, pero doctor Fernando, regresando a los temas del país, veamos qué pasó ayer con Gustavo Petro. Pasaron tres días de escándalo nacional e internacional. De hecho, ayer doctor Fernando, un periódico británico, un diario británico, se refirió al escándalo del presidente Gustavo Petro en Panamá. Sí, sí, sí. Mostró la fotografía de Gustavo Petro de la mano de alguien que se ha dicho ampliamente en las redes sociales que tiene que ver con una persona que es trans. Eso es lo que se ha dicho. Y vea usted esto, no suena muy agradable, pero tengo que leerlo porque esto es una opinión de uno de los influencers más importantes en Twitter que ayer le escribió al presidente Gustavo Petro lo siguiente. Voy a poner a compartir en pantalla el trino. Escribió Agustín Antonetti lo siguiente. Gracias, Gustavo. Nos cruzamos hace unos días en Panamá y recuerdo que gritabas, mete los yepes. No sé qué partido estabas viendo, pero qué buenos recuerdos trae la selección. Saludos. Evidentemente esto tiene toda la carga sobre el escándalo de Gustavo Petro en Panamá. Vea usted la respuesta de Gustavo Petro, doctor Fernando y audiencia. Siempre he considerado que la intimidad es la última ratio, dice Gustavo Petro, de la libertad, la última trinchera de ser libre y conservar este principio hasta que escriba de mí mismo o muera, dijo Petro. Ahora sigue. Pero estos miles de mensajes transfóbicos que han estallado en manos de una sociedad de derechas profundamente excluyente, ignorante y discriminatoria deben ser rechazadas por el presidente. Todo progresista sabe que los seres humanos son iguales y que la lucha por esa igualdad implica la emancipación física y mental y por tanto nadie que se considere a sí mismo humano puede generalizar la transfobia en las mentes débiles ni la esclavitud y la discriminación. Esa acción no expresa animal, esa acción no expresa animalidad, sino brutalidad. Por eso asesinan al diferente y por millones. Por eso existieron y existen los nazis, dice Gustavo Petro. Yo soy heterosexual, pero jamás escucharán o leerán de mí una palabra transfóbica porque no sólo dejaría de ser hombre, sino humano. Es lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro en medio de las redes sociales que le exigen y le preguntan si él era el que estaba de mano de otra persona en Panamá y si lo era, quién era esa persona que lo acompañaba, que evidentemente no era su esposa, Verónica Alcocer. Era la reina del carnaval de Barranquilla, gay. Bueno, hay tantas versiones sobre quién era doctor Fernando. Yo he escuchado que es una presentadora de Telecaribe, una persona a la que Univision entrevistó y le preguntó si era ella y llama la atención varias respuestas de las que dio esta persona. No sé, Quique, si tenemos el archivo en alguna parte para que lo podamos transmitir de Linda Yepes, como se hace llamar la persona, que habló con Univision y le expresó. Escuchemos, aquí está la grabación. En el que presuntamente se ve al presidente de Colombia Gustavo Petro caminando en casco viejo en Panamá, pero a mano de una mujer que no es su esposa. Al parecer, la mujer es la presentadora y activista trans Linda Yepes. El gobierno de Petro no se ha pronunciado al respecto y para confirmar si es o no es ella. Nos enlazamos aquí primero en Despierta América con Linda Yepes, quien nos acompaña en vivo desde Barranquilla. Linda, gracias por estar con nosotros en Despierta América. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Súper feliz de acompañarlos en esta mañana en el Despierta América. Linda, todos queremos saber, ¿eres tú la mujer en este video? ¿Sí o no? Estaba en Panamá, amo en Panamá, en el 2013. Le preguntan, con eso les hago corto la historia, le preguntan en tres ocasiones a Linda Yepes si era la persona que estaba o no con el presidente y la respuesta siempre fue la misma. Amo Panamá, me gusta Panamá, he estado en Panamá, tengo raigo en Panamá, pero nunca responde si es o no es la persona que estaba con el presidente Gustavo Petro. Bueno. Y el presidente tampoco contestó. En todo caso, en todo caso no me da tanto dolor como repugnanza. Presidente de la República de Colombia en esas andadas, presidente de la República en esas perdidas, en esas perdidas estratégicas de las que hablaba, nada menos que María Jimena Duzano. Qué horror que tengamos que referirnos a eso como a un problema nacional. Qué espanto en lo que estamos. Y terminó el diario británico, doctor Fernando, el más importante en Reino Unido, el Daily Mail, hablando del caso. Esa es la vergüenza. Y todo el mundo se pregunta, ¿qué pasa en Colombia? ¿Por qué están hablando ustedes de eso? Si tienen tantos problemas, sí, toda la razón. Tenemos tanto de qué hablar que terminamos hablando de Linda Yepes y de Gustavo Petro y de los 30 años. Hágame al favor. Y la gente con hambre y los jóvenes sin trabajo y los campesinos sin seguridad en los campos y las empresas muriéndose y la informalidad laboral tomándose el escenario nacional. Mientras eso pasa, entonces la discusión es si Gustavo Petro va de la mano o no va de la mano de un hombre. Qué horror. Bueno, Demar, queridos amigos de La Hora de la Verdad, así nos despedimos de ustedes hasta mañana, cuando estaremos de regreso, si Dios nos da vida. Y desde luego también diciendo, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco por su doble capa protectora son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo para que tu techo quede bien hecho. Exige calidad Acesco. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en arroba hora de la verdad. La hora de la verdad con Fernando Londoño y hoyos. Gracias por ver el video.